Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes compartiendo un episodio más de Leyendo con Norita. En esta ocasión les traigo un libro del Dr. Carl Newport, se llama Enfócate, en inglés trabajo profundo y quiero preguntarte, ¿tú sabes en qué consiste el trabajo profundo, el trabajo superficial? Bueno, tú dices, pero ¿de qué se trata todo esto? Es que cuando vas y encuentras tantas investigaciones en una sola, pues no podía ser nada más ni nada menos que de un investigador cuya profesión tiene que ver con la computación. O sea, es un teórico de la computación del MIT, él se llama, se auto llama trabajador del conocimiento y la claridad del autor me encanta como él lo presenta, como él lo estructura, como va argumentando paso a paso cada una de las partes de este libro. Enfócate, según él, cuáles son los consejos para alcanzar el éxito en un mundo absolutamente disperso. Este personaje nos cuenta todo lo que ha significado que él haga esa carrera tan prolífica en el mundo académico y en el mundo de la investigación. Ha escrito más de cinco libros al mismo tiempo que estaba haciendo su doctorado, su postdoctorado, yendo a diferentes universidades. Y obviamente tiene un blog, que es como que el único medio de contacto de él con las personas del mundo. Este muchacho logró captar la atención de muchos medios de comunicación, como el New York Times, cuando empieza a escribir estos libros y a escribirlos con tal precisión y tal claridad académica que está impresionante. Cada nota que ocurre al final de cada uno de los capítulos que conforman cada una de las dos partes de este libro están perfectamente documentadas, revisadas, investigadas, con la precisión de lo que implica un trabajo de investigación bien desarrollado. Él en este libro, en términos generales, saca a flote la gran cantidad de oportunidades personales y profesionales para los pocos individuos que en el mundo podamos reconocer la importancia del trabajo profundo. Para esto, Carl Newport nos habla y nos clarifica qué es trabajo profundo, qué es trabajo superficial, cuáles son los trabajadores del conocimiento y nos lleva de una manera súper bien documentada, bien argumentada por dos partes dentro de la estructura de su libro, que en su primera parte, en términos generales, es como un qué, una explicación de por qué es tan importante ingresar en este mundo del trabajo profundo con ejemplos clarísimos de grandes personalidades de todas las épocas que han decidido ellos optar por el trabajo profundo y a través de sus ejemplos de sus casos muy bien, pero muy bien documentados, nos quiere convencer en primera instancia de que si sí es importante hacer realmente un trabajo profundo, el cual el autor dice que es muy escaso en estos tiempos de gran superficialidad y de distracciones profundas constantemente que nos impiden realmente mantener en la línea del tiempo un enfoque en cuanto al proceso cognitivo que cada cual de nosotros requeriríamos hacer para poder realmente sacar, extraer de nosotros mismos un tremendo potencial que nos permita generar ideas y crear nuevas posibilidades. Este libro lo escribió en el 2016, es traducido en el 2017. La idea es que nosotros si queremos culminar con éxito cualquier tarea que queramos es importante que nos apersonemos de determinar los límites que le debamos colocar principalmente a las distracciones y que una de las principales son el ingreso a las redes sociales. El VAI argumenta todo como es que enfocarse en una sola tarea en una sola actividad se ha convertido en una capacidad bastante extraña en el mundo de hoy, que son muy pocas las personas trabajadoras del conocimiento creativo las que puedan enfocarse muy pero muy bien. Dice en el capítulo primero, él habla de cómo trabajar a fondo es supremamente valioso y cómo se requiere volvernos altamente calificados en el enfoque del manejo del tiempo y del manejo de la atención. O sea, aquí todo el tiempo es tiempo, atención, concentración. En el capítulo 2 nos dice el trabajo a fondo es escaso. En el capítulo tercero dice trabajar a fondo de esa primera parte tiene muchísimo sentido. Luego nos lleva a la segunda parte donde él nos ofrece cuatro reglas para que tú te puedas enfocar y concentrar. La capacidad de enfocarte es una capacidad extraña como lo dije hace un instante en el mundo de hoy y es un activo cada vez más valioso en este mundo tan competitivo que vale la pena que tú te encargues de hacerlo parte de ti y que básicamente hay trampas todo el día que te quieren sacar de ese enfoque que tú requieres para poder sobrevivir en este siglo 21. El trabajo sencillamente a fondo nos permite dominar información en menos tiempo, resolver problemas de manera muy efectiva, obtener resultados sobresalientes para obviamente obtener más satisfacciones personales y tener un mayor impacto laboral y por supuesto esto hará que a nivel de las organizaciones a nivel empresarial y a nivel global pues podamos realmente nosotros volvernos casi que especímenes únicos. Él dice que la idea de que las personas tengan esta capacidad para trabajar es importante porque en este mundo donde ya lo que se requiere es que tú sepas trabajar con máquinas complejas y obtener resultados que van a generar tu prosperidad, se requiere que tú tengas esa gran capacidad y que aquí es muy importante volverse ganador en este mundo, en este mundo de la economía donde se requiere primero que tú y yo tengamos la actitud, atención con esto, la actitud para dominar rápidamente cosas difíciles, la actitud para producir en un nivel superior a velocidad y con calidad superiores, por lo tanto él dice que trabajar a fondo es la capacidad que tú tienes de concentrarte en algo para aprender como dijo él cosas difíciles en tiempo casi que cero y para esto él sugiere que no podemos prosperar si no tenemos la capacidad para aprender de manera inmediata. El trabajo profundo básicamente requiere atención de largos periodos de actividad ininterrumpida para concebir nuevas estrategias de negocios y crear nuevas posibilidades, redactar proyectos e investigar y bueno obviamente ir hacia nuevos proyectos que ya estén propiamente determinados con objetivos claros desde el principio. Él habla acerca de la ocupación, dice que la mayor parte de la gente permanece ocupada pero no permanece en trabajo profundo y que al permanecer ocupada es como que los vean o que están haciendo muchas cosas pero realmente están haciendo trabajos superficiales. Él empieza y abre con Carl Gustavo Jung, tenía un lugar en el campo allí donde se hizo una torre que era como de piedra, de piedra, una torre como de piedra y el personaje salía de Zurich y viva para allí donde se dedicaba a pensar y a tener esa capa y a desarrollar esa concentración. Necesitaba estar absolutamente claro con todas sus teorías para poder rebatirlas y poder ponerlas al mundo y aunque en aquel momento él no era famoso ni tenía tanto dinero pues él dijo yo me hago un lugar donde estás encerrado y te vas a pensar, o sea como si un torre para pensar. Y Carl Gustavo Jung iba, trabajaba unas horas y luego se salía a caminar por toda la vereda, caminaba y volvía, caminaba, volvía, hablaba con la gente, caminaba y volvía, pero ellos mismos entraban en estados de profundo procesos cognitivos y mantenidos en el tiempo. Él nos habla, Bill Gates, que en aquel invierno de 1974, siendo un joven estudiante de Harvard, se dio cuenta que en una revista que se llama Popular Electronics encontró que habían colocado el primer computador personal que se llamaba Altair y entonces él llegó y dijo esta es una súper oportunidad, se retira de la universidad, se va para su casa con tres amigos y vio la oportunidad, dijo ese es el momento de poder diseñar el software para esa máquina. Que cuenta sus amigos que tenía la capacidad impresionante de concentrarse para el trabajo profundo y para escribir código. Pasaban horas y horas, 24, 48 horas, tres días ahí hasta que se dormía encima de los escritorios, porque hasta que ya se cansaba, luego volvía y dormía y volvía y empezaba y decía que era una, era como un obsesivo compulsivo y tenía esa prodigiosa hazaña de concentrarse y de focalizarse. Y dice, definitivamente es que comprometerse con el trabajo profundo no implicaba como decir, ay, es que yo lo voy a hacer porque es bueno, es malo o no, sino que cada persona genera esa capacidad, dice, y es así como él generó en seis meses una industria de mil millones de dólares cuando él vio la oportunidad y dijo, no hay tiempo que perder, me tengo que concentrar, me tengo que meter aquí, no existe nada más y eso fue lo que pasó con él, el tema de Bill Gates. Ahí les voy contando cómo es que él va encontrando entonces datos con todo esto. Un joven que se llama Ben Jason, él es economista, de que él se estaba todos los días viéndose a sí mismo como llenando de datos así como muy operativo y él dijo, no, 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 yo no quiero esto, ¿cómo así? Yo estoy solamente llenando datos y yo no estoy ni pensando, yo ya no quiero seguir más en esto y entonces este muchacho, Ben Jason, que tú lo encuentras en su libro, él llega y dice, vamos a hacer algo, yo no quiero seguir más en esto porque no quiero hacer cosas tan operativas, o sea, como tan superficiales y entonces dice, no, pero ¿qué hago yo? Y se pone a revisar y dice, no, pues vamos a ver, voy a estudiar programación de computadores, podrá ser muy difícil y todo, pero él no tenía en un principio las habilidades pues para concentrarse, sin embargo tenía la motivación, así que renuncia a su trabajo en una entidad financiera como consultor financiero y se va a su casa. Y dice que durante dos meses agarró más de 18 libros, 20 libros y se concentró a aprender y aprenderse conceptos y aprenderse nombres y dijo, yo sé que esto es muy difícil, pero él en dos meses captó la información y luego se fue a un programa intensivo que duraba 100 horas en una semana. Gracias a que él había hecho esa profundidad en todo esto, pues obtuvo las mejores notas y sencillamente encontró casi que una nueva profesión y esa destreza tan valiosa la fue desarrollando. Muy bien, entonces dice que hay dos razones importantes por las cuales esta destreza se vuelve muy valiosa en este siglo XXI, esta destreza del trabajo profundo. Muy bien, entonces dice, primero, en esta economía de la información, los sistemas complejos van en constante cambio. Ejemplo, los lenguajes de programación de hace 10 años puede ser que no sean los mismos dentro de 5 años o dentro de 10 años, por lo tanto tú tienes que tener la capacidad de ir adelante y de aprender más rápido. Segundo, a través de esta revolución digital, algo valioso que tú crees puede volverse extraordinario si has tenido la capacidad de entrar en profundidad para crear algo y colocarlo y subirlo en las redes. Los programas digitales, los cursos digitales, porque dice, hay una ventaja que tiene, o es una posibilidad que tiene doble filo, o te va muy bien porque le pegas, como dice él, o sea, logras hacer algo que realmente es impactante para la gente, o no te va tan bien porque no tuviste la capacidad de entrarte en un trabajo profundo con el tema, y entonces hay gente que hace cosas, dice él, muy superficiales, la sacan y dicen, ay sí, sí, ya lo pude, pero es que en las redes, en el mundo global, todo se sabe y se sabe cuando es bueno y cuando no es bueno. Dice, a veces no sale en un principio y no se nota tu trabajo profundo porque te faltan otras, digamos, habilidades. Sin embargo, si tú eres capaz de concentrarte, entonces seguramente las redes se van a premiar con algo muy valioso que es que el público te compre, que el público te quiera. Y entonces dice, por ejemplo, en los años 90, una persona que hacía marketing, pues hacía marketing y ya, ¿no? Pero ahora tienes que tener habilidades de análisis digital y tener la capacidad de dominar. Dice él, podemos dominar, debemos dominar el arte de aprender cosas complicadas rápidamente. Por eso hay que cultivar el trabajo profundo, ¿sí? El enfoque profundo. Hay algo que me parece muy interesante en todo esto que él plantea, porque entonces dice, o sea, que tú tienes que hacer ese trabajo profundo solo. Yo también me inquieté con esto y dije, o sea, él está diciendo, pues como que uno tiene que estar solo para que nadie lo moleste, para que uno esté tranquilo, para que uno esté con todo dispuesto, como exactamente cuando nosotros nos disponemos a hacer lectura de alto rendimiento, que traemos nuestros colorcitos, nuestro escritorio, en dónde nos ubicamos. Bueno, y no. Resulta que él dice, como los científicos en los Estados Unidos, en algunos sitios donde colocaron a propósito, imagínate una estrella, las puntas de una estrella, ¿listo? Científicos de diferentes áreas y disciplinas colocados en las puntas de las estrellas. Obviamente hay un centro donde todos tienen que venir a comer. Cuando ellos tenían que venir de la punta, donde estaban así totalmente absorbidos, ellos solos trabajando, y venían hasta el centro de la estrella, pues aquí pasaban cosas extraordinarias porque se reunían. Tenían que verse como, hola, hola, ¿cómo están? Y compartir cosas multidisciplinarias, que ahí lo muestra, vayan y lo busquen, lo muestra con claridad, como premio Nobel, inventos impresionantes se lograron. En la segunda parte de su libro, se llaman las reglas. Primera regla, ¿cuál es la filosofía de tu profundidad? Del trabajo profundo. Entonces dice, hay cuatro tipos de filosofías que tú pudieras adoptar. Una es la filosofía monástica, como un monje, silencio, todo. Me voy con mis libros, con mi investigación, con lo que... No más, me dedico solamente a esto, y bueno, tal vez tú eres de esos que dices, me encierro. O sea, nadie me hable, como algunos de ellos que ponían un aviso afuera y decían, no estoy, no existo. Y eso significa no existir para redes sociales, no existir para pagar todo, mejor dicho, para entrarse a concentrarse en su trabajo profundo. Hay uno que se llama la filosofía bimodal de la programación del trabajo profundo. Y él dice, Adam Grant, pues es amigo suyo. Todos esos son como de la misma nota, ¿no? Determinadas épocas del año, yo llego y digo, tengo un mes para trabajar en esto, dos meses, o muchas veces Adam Grant decía, estoy en primavera, o estoy en invierno, en tal lado, haciendo, escribiendo mis libros, haciendo mis trabajos. Utiliza, según él, pues varias maneras. De pronto dice, dos días a la semana no existo para nadie, los demás días existo para mis estudiantes, pues para la gente. O sea, se combina entre eso monástico, y que te encierras y luego te abres al mundo. Ese a mí me gusta un poco más. Hay otro, la filosofía de la programación del trabajo profundo rítmica. Lo voy a poner atrás de un ejemplo. Dice que había una persona, tenía que irse todas las noches, pues a un sitio donde él era humorista. Y él estando allí, pues estaba esperando su turno, y había otras personas esperando su turno. Uno de ellos era el directo, o sea, como la imagen central del show. Y entonces él, mientras estaban haciendo la presentación y todo, le dijo lo siguiente. Hola, hola, yo soy el siguiente que va a pasar después de ti, pero tú eres el más de los máses, enséñame algún truco para yo cada día ser mejor. Le dijo, mira, para que seas uno de los mejores humoristas del mundo, tienes que escribir. Y todos los días tienes que escribir. Mira, yo tengo en mi casa un calendario que lo tengo pegado en la pared. Y ahí, cada día que yo hago un chiste y lo escribo, lo marco con una X, y entonces eso se va viendo XXXX como una cadena. Entonces eso, además de que tú a ti te exiges porque lo estás viendo, cada día estás haciendo algo para lo que tú quieres, porque si ese es tu objetivo. Y esto es lo que se llama una cadena que te ayuda a mantener el ritmo. Por eso se llama la filosofía rítmica. ¿De qué manera tú mantienes el ritmo todos los días? La cuarta se llama la filosofía periodística. Y entonces, pues, él coloca los ejemplos de grandes escritores, de los grandes periódicos en los Estados Unidos, o de los grandes medios de comunicación, que son una gente que son redurísimos, o sea, repilos, que conocen muy bien su tema, que implica que tú sales, o sea, de un trabajo superficial, rápido puedes entrar a un trabajo profundo. Hay personas que dicen, hoy tengo que hacer dos cuartillas para el libro que estoy escribiendo. Así que hay una reunión de familia en casa. Ejemplo, el cumpleaños de alguien en tu casa. Y tú, bueno, estás atendiendo a la gente. ¿Qué tal? Hola, buenas, 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 buenas. De repente tu esposa o tu esposo se queda con las personas y tú subes y dices, voy a terminar mis cuartillas. Y en menos de 30 minutos o una hora, has hecho tatacata, has entrado todo, lo has colocado y luego bajas otra vez. O sea, dices, hoy lo tengo que hacer antes de las 12, así que hoy lo tengo que hacer antes de las 12. Bien, esto fue con respecto a esa parte número 1. Con respecto a la parte número 2, a la regla número 2, es abrir las puertas al aburrimiento. Bueno, pues ahí, ¿qué les cuento? Él aquí habla de unas cosas muy, muy chéveres. Básicamente aquí se las voy a comentar. Meditar de manera productiva, ya les voy a hablar, ¿sí? Memorizar cartas de una baraja. No hacer pausas. Y esta es la frase exacta de lo que ocurre con él. La que dice es no hacer pausas en la distracción, sino hacer pausas desde la concentración. O sea, que yo estoy concentrada haciendo algo y me paro a hacer otra cosa. Pero no al contrario, que esté por allá todo distraído y digo, y vengo y voy y trabajo un momentico y ya digo que me hice trabajo profundo. No. Tú puedes también hacer trabajo profundo meditando. Ejemplo, entonces él decía que cuando él estaba en Boston y se iba a la Universidad de Cambridge, ¿sí? Se iba de un lugar al otro y él se iba caminando. Y mientras se iba caminando, él definía, bueno, tengo esta situación a resolver. Se iba caminando, se venía corriendo y en ese momento estaba pensando en cómo solucionar ese problema o esa situación. Y él habla de la importancia desde el punto de vista químico de generar esos estados de concentración. Por ejemplo, con esa meditación, digamos, profunda, activa, cómo generar mielina y que finalmente todo lo que son destrezas, y esto es una destreza, el pensamiento profundo o el trabajo profundo, significa que tú hagas circuitos neuronales. Y para hacer esos circuitos neuronales, yo requiero químicamente al concentrarme la mielina que se produce es mayor en tus neuronas, en tu sistema nervioso. Viene la tercera, dice la ley de las redes sociales. Ellas nos fragmentan nuestro tiempo y reducen nuestra capacidad de concentrarnos. O sea, tú puedes creer que en pleno siglo XXI una persona que es un académico, que tiene estudiantes, que hace libros, que es un autor, que es reconocido, pues diga, me desconecto del Twitter y me desconecto del Facebook, definitivamente, y no me interesa nada más. Y él cuando se presenta, dice, y no, y no me he perdido a mis amigos, y no, o sea, no ha pasado nada. Yo sigo mi vida común y corriente, tengo más tiempo para todos cada vez. Y voy a la cuarta regla, que es eliminar lo superficial, dependiendo la meta que tú tengas, para que tú la puedas controlar y no te salgas. Dice, pero si no tienes metas, pues, ¿qué hacemos? Pues, es que si no tienes tu plan estratégico, personal definido, pues, ¿qué puedes hacer? Dice, tienes que saber qué quieres y para dónde vas. Si no, es imposible que lo puedas lograr. Que las prácticas deliberadas del trabajo profundo, en un niño, con una hora diaria al día, estaría perfecto. O sea, vamos a hacer esto, esto, y de resto, pues, está haciendo otras cosas. Pero un adulto dice que máximo cuatro horas, pero como muy bien cinco, pero son unas horas que él se dedica al trabajo profundo. Dice que, tranquilos, que es imposible todo el día estar en trabajo profundo. Por eso hay trabajos superficiales, o actividades superficiales. Pero que tú poco a poco vas entrenándote deliberadamente para que puedas lograrlo. Productividad con programación fija. Ahí les dejo la inquietud. Esa palabra me encantó. Y dice, ¿qué quiere decir? Que usted defina hasta qué horas va a trabajar. Y para él, dice, yo soy profesor universitario, soy académico, tengo estudiantes todo el día. Yo decidí hacer publicaciones, en el mundo académico, hacer publicaciones al año con pares que la revisen en otros lugares del mundo. Eso no es tan fácil. Hacer dos publicaciones, cuatro publicaciones, seis publicaciones, escribir libros. Dijo, y yo, él, él es un empleado de una universidad. Y es una persona que es supremamente organizada. Él dice, yo trabajo hasta las 5 y 30 de la tarde y después me voy para mi casa a estar con mi familia. Claro, yo aprovecho esos momentos para hacer trabajo profundo. Cuando los niños se duermen, entonces yo me voy a hacer meditación. Cuando los niños se duermen, voy y adelanto mi trabajo. Si mi esposa se va para visitar a sus papás, entonces yo aprovecho el tiempo. O sea, él anda aprovechando todo el tiempo. En este siglo XXI, en esta tercera década, muchachos, pónganme cuidado. Requerimos aprender muy rápidamente cualquier cosa, por difícil que sea. Uno. Dos. Encontrar la manera de generar valor superior en cualquiera de las cosas que nosotros hagamos a más velocidad y con más calidad. Y esto que implica que tú y yo tengamos la capacidad de aprender rápidamente cualquier cosa. Lo que ayer servía, hoy posiblemente ya no. Lo que hoy me sirve, posiblemente en unos años o en unos meses ya no sirva. Así que antes de que nos quedemos obsoletos, ¿de qué manera podemos aprender a enfocarnos profundamente, concentradamente en un trabajo profundo? Si te gustó este video, por favor, dale like, inscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos, comparte esto tan maravilloso que te queremos compartir y te doy las gracias por tu tiempo tan valioso. Por favor, nos vemos en un próximo episodio de Leyendo con Norita.